Tras semanas de espera, Juan Urquijo por fin se ha reencontrado con su actual pareja, Irene Urdangarín, tras su voluntariado de cuatro meses en Camboya. Una cita que han tenido en secreto y sin ser vistos por ningún medio de comunicación de nuestro país, a pesar de que su relación sentimental comenzó hace ya varios meses, no fue hasta el pasado 17 de abril cuando las cámaras de hola, consiguieron captarles juntos e ilusionados. Durante todo este tiempo, Juan Urquijo e Irene Urdangarín han logrado mantener vivo su noviazgo a pesar de la distancia. Tanto es así que, mientras que la hija de los ex duques de Palma estaba en Camboya, mantenían contacto a diario a través de videollamadas. Ahora, y tras el regreso a España de la joven, esta pareja ha podido disfrutar de su amor sin la presencia de los medios. Y prueba de ello es que, a día de hoy, aún no ha trascendido ninguna imagen de ellos dos juntos. A finales de enero, Irene Urdangarín hizo las maletas para comenzar con su voluntariado en Camboya de la mano de la ONG SAUCE. Y aunque en un principio se comentó que su labor en este país del sudeste asiático iba a durar seis meses, al final su estancia ha sido algo más corta. Hace apenas unos días, la hija pequeña de los ex duques de Palma volvió a Madrid tras cuatro meses colaboración con dicha asociación. Momento que Juan Urquijo estaba esperando con ansia a que se produjera. Tanto es así que, tal y como ha trascendido, Irene Urdangarín y su actual pareja ya han tenido la oportunidad de verse. Aunque eso sí, no hay pruebas gráficas de dicho encuentro. Sin embargo, no hay ninguna duda de que Juan Urquijo y la prima de Leonor van a aprovechar al máximo todo el tiempo que tengan para estar juntos. Ya que está previsto que, durante el próximo mes de septiembre, la joven se instale en Reino Unido para comenzar con sus estudios universitarios. Otra de las opciones que se están barajando es que, finalmente, Irene Urdangarín regrese a Suiza. Y todo para hacer realidad uno de sus mayores sueños, estudiar en L.E. con acento agudo Cole Hotelier de Lausanne, una de las escuelas de hostelería más prestigiosas de todo el mundo. No obstante, y hasta conocer cuál es la opción por la que se ha decantado, la joven ha decidido fijar temporalmente su residencia en Madrid, ciudad en la que va a poder terminar de sacarse el carné de conducir, además de pasar todo el tiempo posible junto a Juan Urquijo. Una vez consiga hacerse con su permiso de conducción, Irene Urdangarín comenzará con sus tan esperadas vacaciones de verano. Período estival que siempre disfruta junto a su familia y alejada del foco mediático. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.